Cristiano Ronaldo ha hecho historia no solo en internet, sino también en el mundo de YouTube, y es que el luso portugués se convirtió en el rey indiscutible rompiendo y colocando grandes récords tras haber anunciado de manera oficial su nuevo canal de YouTube. En menos de 24 horas, el luso portugués logró lo que ningún otro canal ha logrado, recibiendo de inmediato placas y botones por parte de la plataforma de YouTube tras haber superado más de 10 millones de suscriptores en menos de las primeras 24 horas. De hecho, hoy por hoy ya supera los 40 millones de suscriptores. Sin lugar a dudas, Cristiano Ronaldo siendo Cristiano Ronaldo en todo lo que hace. Cabe destacar que el luso portugués compartió su primer video, donde hace una trivia junto a su esposa Georgina Rodríguez, donde se hacen preguntas, entre otras cosas. Cristiano Ronaldo dio a conocer la noticia a través de sus distintas plataformas oficiales, principalmente a través de su cuenta de Instagram, donde habría colgado un corto video de expectativa diciéndole a sus fieles seguidores que tenía algo muy grande que anunciar y luego saltó con la noticia de que se trataba de su canal de YouTube. Por primera vez Cristiano Ronaldo con un canal de YouTube oficial en una de las plataformas más grandes del planeta a nivel de videos. Ya estando allí, Cristiano Ronaldo comenzó a romper récords generando una gran expectativa y sumando millones y millones de seguidores cada hora. Para Muestra un botón, es uno de los ejemplos más recientes que se dio a conocer en el día de hoy. Y es que Mr. Best, uno de los más grandes en YouTube, logró 10 millones de seguidores en 6 años. Sin embargo, Cristiano Ronaldo, en menos de un día, rompió ese récord, algo totalmente abismal para cualquier canal de YouTube. En este canal de YouTube, Cristiano Ronaldo estará colocando unos que otros contenidos que tienen que ver con su vida cotidiana, como de igual forma con su vida personal tanto dentro como fuera del mundo del fútbol, donde incluye clips y cortes que tienen que ver con su familia y su entorno. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias por ver el video.